Simón, ¿encontré este maletín? ¿Es tuyo? No, no es mío. Ah, hay que devolverlo porque está lleno de dinero. No vas a devolver nada. ¿Cuánto tiene esto? Simón, hay cámaras en la constructora, te van a ver. No me importan las cámaras, yo tengo el control de eso, lo borro y listo. ¿Qué? Que, nada, no importa. Bueno, hay que devolver ese maletín. A ver, Rocco, pensá un poquito. Lo podemos dar a la mitad de mitad y a vos te sirve porque sos un pobre y yo, bueno, me gusta el dinero. No sé si corresponde. Pensalo así, este maletín cayó acá por el destino, así vos podés tener dinero y ayudas a tu mamá. Ay, es que no sé, no sé. Chicos. ¿Qué pasa, Luz? Hay un problema. Eso, hay un problema, le estaba diciendo a Rocco, porque están todos muy lentos los obreros. Así que trabajabas rápido. No, 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 no es eso. Pasa que hay un inversionista que perdió un maletín y no lo pudo encontrar. Y no lo va a encontrar. ¿Cómo? Que seguramente no lo va a encontrar porque hay muchos escombros y Rocco es muy desordenado por eso. Y es muy difícil. Bueno, está bien. Cualquier cosa si lo ven, ¿me avisan? Sí, sí, anda tranquila. Bueno, gracias. ¡Luz! ¿Qué pasa, Rocco? ¿Qué, Rocco? Hay que decir la verdad. ¿Hay que decir la verdad? Este maletín lo encontré yo y lo quiero devolver. Simón, ¿vos te ibas a robar el maletín? No, no, lo íbamos a devolver. Gracias, Rocco. Ahora, le voy a comentar al inversionista que este maletín lo encontró Rocco, el obrero, y se va a poner muy feliz. Ahora sí va a querer invertir en la empresa. ¿Obrero es arquitecto? No, porque vos te lo quisiste robar. Chau. Ladrón, y eso de las cámaras lo voy a tener en cuenta. Un montón de dinero. Un montón de dinero.